¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señora! Me parece muy bien Hoy nos vamos con las cirugías Estéticas ¡Ay, pero esperate! Te puedo admirar Estás oliendo ¡Ya! Ya te dije que te estabas enamorando Cada día me están echando mal los perros Ustedes se están dando cuenta Y nosotros somos amigos hace 20 años Venga, yo otra vez disfrútenlo Gracias Te ves tan lindo Estás como todo machito. Me fascina. ¿Cómo es que hay como todo machito? O sea... ¡Uuuh! ¡Ay, no me lo tome nada mal! ¡Ay, no! Sigamos con las cirugías plásticas, Catalina. ¡Uuuh! Venga, vámonos más bien. No me lo tome nada mal. Me encanta esa camisa. Sentémonos porque si no, mejor dicho, aquí me van esas cosas. No, Cata. Más bien entramos en materia. Sí, señor, en materia. Hoy vamos a hablar de cirugías estéticas, pero sobre todo de esos indebidos procedimientos que muchas veces se realizan las personas de la farándula. Y no queremos que esto sea un referente, no. Es que ustedes sepan de cuáles situaciones se deben desprender. No, por favor, no sigan estos ejemplos. O miren más bien estos testimonios para que entiendan que no todo lo que se muestra en redes sociales es una historia bonita, no todas las estrellas o las personas de la farándula viven felices con lo que se hacen y a veces tienen que pagar muy alto el precio de la vanidad. Hoy hablamos de... Sí, señor. Y que además, Andrew, no todo es color de rosa ni como lo pintan. Sí. A veces la sociedad nos va empujando a seguir ciertos estereotipos o a que nos veamos más delgadas o que la nariz sea más respingada o a ponernos pestañas o a encrespárnoslas con cuchara. ¡Ay! Bueno, ya está trillado el título. Está trillado, ya. O sea, eso hay que sacarlo del libreto, por favor, señor director. Pero, Andrew, a ver, orden, orden, señor. Porque este tema sí es un tema que me parece muy serio. Sí. Miren, aceptémonos como somos. Como yo, que a mis... ¿Cuántos años? Ah, mentira, es que yo ni siquiera niego la edad. Yo tengo mis 44 años bien llevados. Puedo decir que la única cirugía que tengo es un lipoma que me sacaron del brazo. No. Pero porque... Es como los autos clásicos y antiguos. Entre más viejo, más bien tenido. Es así, un carro viejo bien tenido. Ay, andé, descarado. Entremos de una vez. Estamos aquí alargando mucho el asunto y hay que avanzar, Cata. Y vamos a hablar de estas cirugías que algunos famosos, en este caso Jessica Cediel, se ha practicado. A ella le gustan y es muy respetable. Sí, señora, totalmente. Porque la vanidad nos lleva a eso. Y la apoyamos porque está cambiando el discurso, precisamente mostrando el testimonio de vida, todo lo que le ha tocado vivir durante estos 10 años, después de practicarse la primera cirugía de cola. ¿Cuántas cirugías lleva? Exactamente. Pues ella lleva una cantidad. Cuatro de cola. Ya va por la cuarta cirugía y la verdad no le ha ido muy bien. Pero retirándose, haciéndole la claridad. No es que sea precisamente el procedimiento por mejorar la estética, porque ya lo hizo, sino que como fue un indebido proceso, entonces esa es la cuarta, para que no demos... Y más sabiendo que ella ganó a Miss Cola, ¿cierto? Miss Cola, usted fue a Miss Cola. Yo no. No. Pues tampoco quise. Ay, no le dio. Ay, pues mamá. Bueno, siga preso. Ay, me lo propusieron, pero no quise. En mis años mozos. ¿Y usted se acuerda de eso? Bueno, sigamos con Jessica Cediel. Sí. Vamos mostrando entonces un poquito. Sí, vamos viendo imágenes. Ella ha sido una niña hermosa, espectacular. Todas las personas realmente tienen que sacar lo mejor de sí y a veces no necesariamente se deben dejar llevar por estas cosas. Ella en un corto video nos cuenta un poquito de esa historia. Sí, señora. Miremos el video y ya les contamos un poquito más. Más bien hagamos eso, para que tengamos más contexto. Buenas noches para cada uno de ustedes, todos y todas, según el lugar del mundo en donde se encuentren, les puse la cita hoy a las seis de la tarde porque finalmente voy a compartir qué es lo que pasa conmigo, las cosas importantes que han sucedido en mi vida en estos últimos días. Les voy a montar dos videos para que puedan entender un poquito la situación porque no es fácil compartirlo ni en un solo post ni en algunas historias de Instagram. Así que, pues nada, es una parte muy personal, es una parte muy dura, es una parte muy íntima. Definitivamente nadie sabe la sed con la que el otro vive. Como les decía en el post de esta mañana, no hay que juzgar porque uno no sabe cuál es la realidad y cuál es la necesidad del otro. Así que, a tener más compasión, más misericordia, más entendimiento, más respeto, más amor. Sí, señora, mire que aquí Jessica Cediel está muy sensible frente a muchos temas de la sociedad, pero también sobre las críticas que se dan en redes sociales y sobre el papel aquí, clarísimo, también de la mujer en esas redes sociales y en todos los medios de comunicación. Este video fue precisamente anunciando, fue un en vivo que realizó hace menos de una semana, contando que en pocas horas iba a realizar ese video, un gran video que dura 50 y pico de minutos, ella está sentada con su cirujano, quien realizó su cuarta cirugía reconstructiva de su colita, retirándole todo el material que tenía precisamente, que no era el que se debió haber hecho este procedimiento. Y Cata, le cuento rápidamente que aquí lo difícil es que nosotros no lo compartimos por respeto, no solamente a Jessica, sino a la audiencia, porque sabemos que son imágenes muy fuertes. Solamente les decimos, se muestra específicamente todo el material que le retiran de su cola, tejido muscular, lo muestran, y de verdad que es bastante impresionante, eso está en el canal de YouTube, incluso le cuento que lo retiraron por la fuerza de sus imágenes. Algo que deseamos que nos les pase a ustedes, Jessica Seville, todo nuestro apoyo, nuestro cariño, y esperamos que salgan de esto rápidamente. Y seguro lo va a hacer, seguro lo va a hacer, porque está en manos de los mejores y sobre todo que ella está pegadita de Dios. Pero Andrés, ¿por qué no invitamos precisamente al experto para que nos hable de estos temas? Sí, señora, qué rico saber cómo hemos hecho aquí en el Café In, un poquito más de todos estos procedimientos estéticos, y para eso tenemos a un cirujano plástico, él es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Juan Diego Mejía. Bienvenido a Café In. Hola, Catalina, Andrés, ¿qué están? ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Nosotros aquí muy impactados con toda esta historia de Jessica Seville. ¿Usted ya ha seguido un poquito el proceso? Claro, ¿quién no entiende? Salen todas partes. ¿Quién no sabe sobre el proceso de Jessica Seville, por Dios, qué pecado. Sí, señor. Una mujer tan hermosa que toma la decisión de repente de mejorar su figura, bien sea por la sociedad o por su propia vanidad o en fin, no importa, cada quien toma esa decisión, pero lo importante es saber en manos de quién caemos. En este caso, doctor, ¿qué es lo que pasa cuando al cuerpo entra un agente invasor? Hay unos que son amigos y otros enemigos. ¿Cómo sabemos que podemos confiar? Claro, pues lo primero que les quiero decir es que los medios, ustedes han hecho un gran trabajo en ese sentido porque yo creo que antes mucha gente cometía ese error por ignorancia, pues porque no sabían del tema, pero afortunadamente medios como ustedes, como Pirri, muchos otros medios han hablado mucho de este tema. Jessica ha sido una mujer muy valiente en salir con todo esto y eso yo creo que ha educado al resto de la gente y ya mucha gente sabe que no debe ir a cualquier, a cualquier cirujano, a cualquier sitio a inyectarse sustancias extrañas dentro de su cuerpo, entonces todo eso ha ayudado. Entonces es importante pues agradecerle a ustedes a los medios. Segundo, para, lo primero que tienen que hacer antes de pensar en ponerse algo en su cuerpo es elegir a la persona idónea, al profesional idóneo, siempre ir, cirujano, plástico, miembro de la sociedad colombiana de cirugía plástica, los dermatólogos también hacen inyecciones de ácido hialurónico, de botox, entonces ellos también tienen la potestad y la capacidad de hacer este tipo de procedimientos, pero cuando son profesionales no idóneos, que no son miembros de sociedades serias, que no tienen especialidades quirúrgicas serias, ahí ya es donde uno empieza a sospechar sobre qué tipo de sustancias van a entrar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces lo primero es escoger al especialista idóneo, eso le recomiendo a todos los pacientes, a todas las personas. Sí, doctor, venga, y usted que ya también ha estado al tanto del caso, para los que no entendemos, para los que no sabemos muy bien qué fue finalmente lo que se aplicó, se inyectó o le introdujeron en la colita a Jessica Cediel, porque en las imágenes a los que alcanzamos a ver el video, de verdad que se ven unas bolitas dentro del tejido, muy, 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 muy impactantes, para que nos ayude a entender un poquito eso, ¿usted sabe qué fue lo que se hizo? Claro, usted lo que se le inyectó a Jessica Cediel fueron biopolímeros, biopolímeros es una sustancia compuesta más que todo de silicio, de silicona industrial, ¿cierto? Cuando inyectas silicona industrial dentro del cuerpo, estos biopolímeros, el cuerpo reacciona, reacciona y forma un tipo de defensa, de defensa en contra de esta sustancia, y forma una reacción granulomatosa, reacción infecciosa crónica, que nunca va a acabar, nunca va a acabar, y afuera de que nunca vaya a acabar esta reacción inflamatoria crónica, estos cuerpos también migran, estos cuerpos extraños, perdón, también migran a todas partes del cuerpo, entonces, aunque a ti te hayan inyectado esta silicona, este biopolímero en el glúteo, puede migrar a tu espalda. Eso, 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 migrar es que se desplaza. Se desplaza. O sea, hay unos cúmulos por todas partes del cuerpo. Se desplaza, incluso se ha visto en algunos casos que viajan también a la zona genital, a pesar de que se haya inyectado unos glúteos, puede también migrar a la zona genital, entonces, en realidad es una sustancia muy, muy peligrosa. Oiga. Pero, doctor, ¿esto fue un ensayo? ¿O qué pasó? ¿O fue que luego, con el avance, pues, de los componentes que se inyectan, se dieron cuenta que eran perjudiciales? Pues, es algo que viene, pues, nosotros los cirujanos plásticos, los especialistas en este tema, sabemos desde hace muchos años, muchos años, que son sustancias que no se deben inyectar en un cuerpo, y por eso no lo hacemos. Nosotros sabemos que para la cola, para la cirugía de cola, solamente se permiten dos sustancias, que es tu propia grasa, o de lo contrario, si quieres aumentar el tamaño de tus glúteos con prótesis, entonces, las prótesis son la segunda opción para aumentar los glúteos. Absolutamente nada más se puede poner dentro de los glúteos para el aumento de tamaño. Nosotros sabemos esto hace mucho tiempo, porque sabemos el tipo de reacción que causan los biopolímeros, ¿cierto? Pero hay gente inoscrupulosa, tú sabes que hay gente que hace todo por la plata, compra estas sustancias, obviamente estas sustancias no se compran en una farmacia, no se compran en sitios autorizados, no tienen el sello del INVIMA, la verdad no sé dónde compran estas sustancias, y seducen a los pacientes por los bajos costos. Yo le pongo una galinita, vean que el cirujano plástico le va a cobrar X millones de pesos, yo se la hago por un millón, por 500 mil, venga, se la dejo hermosa. Y el problema de eso es que no a todas las pacientes les va mal. Entonces hay algunas pacientes que desafortunadamente les va bien, yo no desafortunadamente porque recomiendan a otras pacientes y a otras pacientes, pero llega a la que va mal y le va muy mal, como a Jessica o como las que se mueren, porque hay gente que también, fuera de que pueden sufrir infecciones demasiado graves, hay pacientes que también se mueren por eso. Doctor Mejía, deje así mejor dicho, ya estamos muy trascendentales con el tema, pero esa es la idea, sensibilizar a los televidentes para que no se hagan estos procedimientos. Un abrazo muy fuerte, pero rapidito, en dos segunditos, sus redes sociales, pero así corticlo y rápidamente, por favor. No, me pueden seguir en Instagram, en arroba doctor Juan Diego Mejía, yo creo que por ahí tienen más toda la información que necesiten, y yo trabajo aquí en Medellín, tengo mi consultorio en médica, lo opero en interquirófanos y a la orden lo que necesiten. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y el que le dijo que con su propia grasa, Cata, para que le quite aquí y le ponga ya, oiga doctor, aquí le tengo paciente. Hablemos de eso mientras estamos en mensajes institucionales. Vení, ¿qué me estás queriendo decir? Sí, señora, hágale. Ay, vamos a un corte. No, 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 sí, vea, usted se quita, le quita todo esto porque... Estás viendo Cafetín. Cata, venga pues, eche para la pieza, Cata. Ay, brutas empezamos, espérate. No, pero usted siempre... Ay, ya le dijimos... Ay, perdón, perdón. Ay, usted porque siempre está haciendo show, Cata, hasta para empezar un programa de televisión. Me fui a mirar a ver qué era lo que me estabas viendo, que me querés sacar grasa de un lado o de otro, y después ponérmela en otro descarado previo. No, 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 es que usted no escuchó al doctor Mejía ahora que le podía sacar y es que la grasita y métese en la cola. ¿Usted no le interesa eso? ¿Usted cree que yo soy capaz de meterme en una sala de cirugía? Vea, me muero el susto, para tener a mis hijos y ya. Naturalita, naturalita. Naturalita, naturalita. Ay, qué tal. Y me estaba escondiendo en la orejita porque es un poquitín parada, pero entonces a veces que me acordé. Yo sé de cuál, pero después la cuento cuando hablemos de orejas. Yo sé de cuál. No se imaginan lo que hizo una vez. Se le tiene, después le cuento de la pegada de orejas. Pero podemos adelantar que te pegaste la oreja con pegada localita. Las dos. Sí, señora, pero eso va a ser para otro programa. Yo le cuento, listo. Después contamos porque yo me muero de la risa. Porque ya quedaron así. Pero venga, porque es que hoy estamos hablando también de temas de todo el mundo, entonces volvemos a la misma dinámica. Nos vamos a centrar en las mujeres. No, señora. Los señores también merecemos estar aquí en el Café Team y por eso vamos a mostrarles una mascarilla y vapor para nosotros los señores, como lo dijimos en otro programa, los machos cabríos del lomo plateado. Ahora los hombres tienen más opciones para consentirse. La nueva tendencia es el cuidado de la piel. La vaporización no solo ayuda a limpiar, abre los poros y prepara la piel para que la mascarilla pueda actuar. Sus componentes hidratantes, el ácido salicílico, el mentol y el eucalipto, penetran profundamente en los poros, eliminando el exceso de grasa, los puntos negros y removiendo las células muertas, hidratando y dejando una apariencia más fresca. El Eucalipto El Eucalipto Y el Eucalipto Y el Eucalipto Le viste los ojos. ¿Viste la manera tan... ¿Por qué me lo mostras a ellos? Pero viste la manera tan sencilla que hay de cuidarnos, a veces no es necesario meternos o someternos a cirugías invasivas, pero es completamente respetable, las personas que se lo quieren hacer, pues bien pueden. Pero vayan donde se debe hacer, con cirujanos y con personas expertas, pero retomemos entonces, porque estamos hablando de este tema, muchas veces se ha desvirtuado el papel de la mujer o la imagen de la mujer en los medios de comunicación, en la publicidad, y eso ha derivado que mujeres como Jessica Cedr, una mujer hermosísima, porque siempre se ha desvirtuado el papel de la mujer, la misma bellísima, pues tuviera que padecer durante más de 10 años con la cirugía de cola y hacerse procesos para revertir esa situación. Entonces, es lo que estamos viendo, venga, la invito otra vez para la pieza, porque a mí me gusta más que le ayudo mamacita, venga pues. Hombre, ¿qué crees queridito? ¿Cómo que queridito? Y sabe por qué vamos a tener el testimonio de otra mujer espectacular. Usted también quería ser modelo, pero como no nos puede servir de modelo de cola hoy. Espérate, espérate, entonces, primero me decís que quería ser reina. Sí, yo lo supe. No fue verdad, me lo propusieron, no quise, además. No le dio, no le dio. Ay, yo lo sigo. Tampoco le dio para modelo por chiquita. Ay, ¿qué? Sí, por chiquita. Ay, qué mentira, mijito. Bueno, tampoco, ella no está tan chiquita, ella es altita. Bueno, no, yo no soy tan chiquita. Pero hay mujeres que sí tienen de todo para ser modelo. Sí, señor, exactamente, se lo dejo a las que de verdad les gusta y les apasiona ese tema. Y precisamente vamos a tener otra invitada, Andrés, que es una valiente. Digo yo valiente porque pues yo ni en una piscina en la finca con mi familia soy capaz de salir así modelando. Sí, señora. Yo soy con mi parejito. Y esa valiente que usted dice, Jennifer Restrepo, modelo de ropa interior. Jennifer, qué rico que estés aquí en el café y con nosotros. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Tan divina, mirale ese pelo. Muy bien, gracias a Dios en casa. Ay, sí, obviamente muy juiciosos, cuidándonos. Eso es lo que estamos haciendo, entreteniéndonos mientras estamos en casa. Y sabemos que no podemos, no debemos salir. Autocuidado y querernos a nosotros y a nuestras familias. Jennifer, no sé si de pronto vos has escuchado esos temas que trabajamos en los canales públicos, precisamente del papel de la mujer en los medios de comunicación, en la publicidad, que mucha gente dice, no, es que se explota la figura femenina en los medios de comunicación. Vos sos modelo de ropa interior, ¿vos qué pensás de eso? Pues pienso que la belleza de la mujer viene en muchas formas, en muchas partes de nosotras. El cuerpo es muy bonito, tanto natural como operado. No tengo nada en contra de las operaciones. Entonces, realmente soy súper natural, pero me parece que son ayudas chéveres, desde que uno se lo haga en un lugar que sea recomendado, con buenos médicos, todo es respetable. Sí. Así es, Jenny. Y bueno, dentro de tus rutinas de cuidado, ¿en algún momento se te ha pasado por la mente hacerte alguna cirugía? No, por el momento no. Por el momento no, porque realmente, pues, me amo tal cual. Pero uno no sabe, yo siempre he dicho que pronto, cuando tenga a mis hijos, fuera a los 35 años, me ponga a hacer, no sé. Pero en este momento de mi vida, no, realmente no he pensado cómo hacerme cirugía. Oíste, Jennifer. Y vos, por ejemplo, cuando ves la situación de Jessica y de otras mujeres que sí se han sometido a eso, ¿será que entonces vale la pena sacrificarse y sacrificar todo lo que pasa con tu cuerpo para mejorar de pronto tus condiciones laborales y todo eso? ¿Ya lo descartaste definitivamente a partir de testimonios como esos o qué pensás? No, yo, la verdad, nunca lo he como pensado. Pues, en mi vida nunca había pensado, no va a ser esto, aquello. No, realmente no. Pienso que es respetable. A partir de eso, creo que muchas seguramente se asustaron, fueron al médico, se hicieron los exámenes, porque realmente todas, la mayoría que desean operadores, pues, se preocuparon, porque muchas no saben ni qué se ponen, ni qué les ponen, a veces les inyectan algo y no preguntan. Entonces, eso es complicado, pero ya creo que con lo que le pasó a Jessica, ya la gente es más prevenida, las chicas ya preguntan, ya van a mejores lugares, y ojalá sea así, que pregunten, averigüen, que digan qué componentes tienen. O sea, tienen que saber absolutamente todo, porque realmente es peligroso, y vean lo que le pasó a ella. Duró mucho tiempo con ese problema. Así es, Jenny. Y entre otras cosas, que es un medio que lo vemos que es muy competido. Ahora vemos que hay muchas modelos, y pensamos que entre más se pongan, o más moldeadas estén, pues, le va a gustar más a los medios publicitarios, y por ende a la gente y al consumidor final. Pero si en este caso tuyo, eres una modelo de ropa interior, naturalita, como yo, no modelo, pero natural, sí, como yo. Bueno, lo dije así. Yo creo que esas rutinas son importantes compartirlas. ¿Cómo te cuidas? Bueno, realmente yo hago mucho ejercicio todos los días, casi todos los días trato de hacer ejercicio. Entonces, hago mucho cardio, todos los días trato una hora, luego hago por ahí una hora y media de ejercicio de fuerza. Me cuido muchas veces con la alimentación. Trato de cuidarme, obviamente, pues, normal, cuando uno se antoja de su helado, de su comida chatarra, pero para eso hacemos ejercicio, pues, constantemente. Y no nos podemos privar de tantas cosas ricas, porque la comida es deliciosa. Entonces, más bien es como hacer ejercicio como mínimo, tres veces a la semana, como mínima. Bueno, yo... Yo hago ejercicio todos los días y realmente cuando lo hago me hace mucha falta, ya como que lo necesito. Y yo creo que en este momento ya eso se volvió como, por decirlo entre comillas, moda, no sé, pero afortunadamente ya todas o la mayoría hacen ejercicio. Y eso no es solo por el físico, sino por la salud, porque nos ayudan mucho a estar bien, uno se desestresa. Y los que hacen ejercicio en la mañana, pues, van a trabajar y son relajados. Entonces, es súper chévere hacer ejercicio. Lo recomiendo mucho, tomar mucha agua, bueno, y tratar de dejar mucho los dulces. Bueno, Jennifer, muchas gracias por estar aquí en Café In. Y rápidamente, si te queremos ver en Instagram por allá, en traje de baño, bien bonita, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, en el Instagram estoy como Restrepo Jenny, con Y, 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 N y Diglett. Perfecto. Así me encuentro en la red. Listo, hermosa. Entonces, esperamos tenerte aquí en alguna oportunidad. Toma tu pico. Toma tu pico, eso suena tan bonito, Cata. Sí, claro. Hoy creo que el mensaje... Mire que una mujer hermosa, una mujer con mucho futuro y proyección en el campo del modelaje, también avala el hecho de no practicarse cirugías estéticas y eso también se vale. No estamos en contra, no criticamos, solo les pedimos que se cuiden, que ustedes decidan y que vayan del especialista que sea el idóneo. Y así nos vamos a despedir por hoy. Así es. Le tengo promesa. Amor propio. Y el amor propio viene desde adentro y si te ves al espejo y crees que también necesitas un arreglito, pues vale, eso sí, de la mano de los expertos. Cata, pero bueno, nosotros nos vamos a despedir y vamos a ir programando la cirugía. Cata, a mí me gustó eso del rellenito que le pueden sacar, la grasita y que se la ponen de otra parte. Y que me pueden quitar, no me va a quitar nada. Oiga, yo les muestro dónde. Por hoy nos despedimos en Café In y nos vemos como siempre aquí por Telemedellín. Aquí te ves, Cata, venga. Nos vemos. ¡No! 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 ¡No!